En sitios donde las matemáticas están comenzando, pues el CIMPA puede ayudar a hacer escuelas de investigación. Y la idea es promover las matemáticas, pero siempre donde hay una semilla. Había trabajado con Marruecos, por ejemplo, tenemos contactos, teníamos contactos con Senegal. Las matemáticas son todas abstractas en general, pero el álgebra en particular. Y luego también hay una especie de belleza en el álgebra que me llama mucho la atención. Cuando estás pensando en un problema y lo resuelves, pues te entra una gran alegría, es muy reconfortante. Si conseguimos clasificar las álgebras de Caminos de Levit, conseguiremos aportar un grano de arena en este mundo de las matemáticas y sus conexiones con la física. He tenido oportunidad de analizar los trabajos de Berrocal desde el inicio, mirar las carpetas de varios de los trabajos. Y efectivamente se ve que la componente matemática es muy fuerte. Las matemáticas están en todas partes y que, por ejemplo, en la tarea de un cocinero excelente como es José Carlos García, también se puede descubrir matemáticas. Que sus platos contuvieran algunas de las figuras geométricas que ellos seleccionaran. Luego esa figura geométrica se le añadía su ecuación algebraica para que la gente pudiera apreciar que efectivamente podía haber matemáticas en la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!